Tor Iván Tapia, estamos en un live y él decía algo bien importante, ¿no? Que cuando él aprende algo, lo aplica en las primeras 24 a 72 horas, porque simplemente si tú no lo aplicas, entonces nunca vas a ver resultados, ¿ok? Porque hay información que simplemente se queda como información archivada, no sirve de nada, por eso en esta industria de redes de mercadeo tenemos a tanta gente que es practicante, ¿no? Que es estudiante, pero que no es libre financieramente. Hay muchas personas que a veces de verdad te van a decir, ah, no, eso es lo que están hablando ahí en ese entrenamiento, yo ya me lo sé. Ese libro yo ya lo leí, yo me he topado con personas así que hasta tienen el ego de ya no aprender, de ya no aprender de ti y saben mucho, incluso saben más a veces que uno, pero qué chistoso que su cheque no es proporcional a la información que saben. Entonces yo más que simplemente llenar mi información, de qué me sirve tener una biblioteca de libros, de qué me sirve conectarme al sistema si no lo voy yo a aplicar a mi vida, ¿ok? Tenemos que ser practicantes, chicos, no estudiantes nada más, no personas teóricas, no te quedes con la teoría. Entonces cada uno de ustedes se te ha estado dando estos entrenamientos, ya te enseñamos a prospectar, te enseñamos a presentar, te enseñamos a cerrar, te enseñamos a dar seguimiento, etcétera. Ahora tú ya no me puedes decir es que soy nuevo, quítate esa palabra, quítate esa excusa, porque muchas veces lo sigues utilizando como excusa. Ahora lo que queremos hacer es que te metas a la cancha, métete con nosotros, ahora sí que dile a tu líder, dile me voy a meter a trabajar contigo. Yo quiero que cada uno de ustedes, tenemos demasiadas personas nuevas que han entrado en este 2021 y que a veces están como viendo, ¿no? Como observando. Chicos, yo el primer día que me inscribí a esta compañía, el primer día, siendo nueva, sin conocer todavía bien los servicios, sin ganar en, con los servicios, sin ganar en Forex, te lo prometo, el primer día ya estaba prospectando. El primer día ya me había hecho platino 150. En una semana ya me había hecho platino 600. En un mes ya me había hecho platino 1000. ¿Por qué? No porque tuviera todo el conocimiento. Yo prefiero tener el cheque y el conocimiento a la par que primero querer saber todo y aprenderme todo y no tener el cheque. Porque definitivamente a lo que venimos aquí es que venimos a crear cheque. Entonces hoy yo te quiero invitar a que cada uno de estos entrenamientos de verdad empieces a vivirlo. Sé, sé tú el entrenamiento. Tú sé esa persona que tú vívelo, vívelo, aplícalo a ti. No importa el nivel en el cual el día de hoy tú te encuentres. Si tú quieres ir al siguiente nivel, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Aprende más, ¿ok? Practica más, ¿ok? Sé más enseñable. Ese es el problema a veces. El ego se interpone en tu crecimiento. La clave es el cambio, mi gente. El cambio, la modificación. Tenemos que seguir modificando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Cada uno de nosotros tenemos como reflejos, ¿sabes? Cuando algo te dicen. Hay gente que tiene reflejos rápidos, ¿no? Y esos reflejos son los que uno tiene que decir, hey, tengo que hacer esto rápido, tengo que cambiar rápido, tengo que aplicar esto rápido. Porque si no tienes reflejos para el cambio, entonces te vas a quedar en donde mismo. Entonces, estos entrenamientos no los hicimos para entretenerlos aquí para nosotros, ¿no? O sea, realmente nosotros esta información ya la conocemos, la hicimos para cada uno de ustedes, pero ahora es tu trabajo realmente empezar a aplicarlo. Así que, ¿quién está listo para tomar notas? ¿Quién está listo para empezar? Ahora sí, que el día de hoy, con este último entrenamiento que vamos a estar viendo aquí, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que viene siendo liderazgo. Uno de mis temas definitivamente favoritos, porque mira, el liderazgo lo vas a necesitar para absolutamente todo en la vida, ¿sale? En la vida, chicos, no es lo que te pasa. Y yo sé que esto lo has escuchado, pero escúchame, chicos, cosas pasan. Tú no sabes lo que va a pasar en tu camino, ¿sabes? O sea, cuando uno empieza, tú tienes como muchas veces esta imagen de que piensas, no, sí, voy a invitar a tantos y de aquí a diciembre voy a ser chairman. Y eso está súper bien, planificar está excelente. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros muchas veces no sabemos los planes de Dios, no sabemos las cosas que van a pasar de repente, ¿no? Ahí en el camino. Y cuando te pasan esas cosas, a veces tú empiezas y tienes a un mejor amigo, tienes a tu compadre que está en el negocio, tu familiar, que empezaron con todo. Y de repente es como esa persona después ya no sigue, a veces pasa que no tiene la misma hambre, la misma visión que tú. Y ahí es donde tienes que aplicar el liderazgo. A veces pasan cuestiones hasta muchas veces en tu salud, que a veces tú no entiendes de que dices, wow, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué pasó esto? Mira, te comparto una historia rápida. El día de hoy, ustedes saben que yo vivo en México, en Tulum, vamos llegando aquí al Paso, Texas. Nos venimos hoy, pues fue así como de rápido porque tengo un sobrino que de hecho ahorita vengo de ahí, del hospital, que hace como tres días sufrió un accidente, iba manejando, se le atoró la comida, iba comiendo en la garganta. Y cuando llegaron los paramédicos ya tenía 20 minutos que había fallecido. Entonces le dieron electrochocs y revivió, pero ahora tiene parálisis cerebral. O sea, los doctores dicen que pues ya le sacaron como radiografías y que su cerebro pues es como si él pues no estuviera, ¿no? O sea, lo tienen ahorita con respiradores y todo. Él tiene 21 años. De hecho, este mes de julio cumple 22 años. Y pues la verdad todos estamos así como ahorita acabo de venir con mi prima. Y estamos como guau, ¿sabes? Como como estremecidos, como pues obviamente con fe, creyéndole a Dios lo que pase, ¿no? Pero a veces cosas así van a pasar, chicos. ¿Y qué es lo que uno hace? Muchos de ustedes saben que mi papá falleció el 3 de enero también de este año y fue duro. Pero la cuestión es qué haces con lo que te pasa. Porque a veces veo muchas personas que que les suceden cosas así, cosas fuertes, no? Cosas familiares, cosas de verdad. Yo te puedo decir innumerables retos que que pasé con mi familia cuando empecé en este negocio a emprender, cuando empecé en redes. Pero también cuando empecé aquí en ayer. Empecé hace cuatro años y cuando yo inicié en ayer, yo no tenía otro ingreso, no tenía otro cheque. Venía de una empresa propia que yo había hecho con deudas. No me vine con un cheque, no me vine con un equipo, no me vine prácticamente. Me tocó picar piedra de nuevo, empezar de nuevo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué aplicamos? Aplicamos los liderazgos, aplicamos los principios de liderazgo. Por eso este entrenamiento para mí es tan importante, chicos, porque yo sé, yo sé que no es fácil. Yo lo sé, chicos. Yo sé que no cualquiera lo hace, pero tú tienes que el día de hoy realmente prepararte. ¿Sabes? O sea, no importa si tú ahorita estás corriendo para ser este chairman, si estás corriendo para ser trader o para ser las dos, pero al final de cuentas tú el día de hoy estás aquí y estás corriendo porque quieres éxito. Y la única forma que lo vas a lograr, puedes tener la habilidad, puedes ser bueno para invitar, puedes, mira, todo mundo tiene talento en este mundo. Tú tienes talento. Todos aquí somos súper talentosos. De hecho, es triste ver gente tan talentosa que no hace nada con ese talento. El problema no es la falta de talento. El problema es la falta de disciplina y la disciplina, mi gente, tiene que ver con liderazgo. Es lo que yo quiero que entiendas. Quiero que realmente empieces cada uno de estos principios a vivirlos. Principio número uno. La persona más difícil de dirigir eres tú mismo. Es fácil decirle a otras personas, hey, dale con todo. Es bien fácil decir eso. Eso no es liderazgo. Realmente, hey, vamos. Obviamente eso es bueno, animar a los demás, pero decirle a otras personas que hagan las cosas, cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera sabe dirigirse a sí mismos. ¿Qué es dirigirse a sí mismos? Que a lo mejor cuando todo allá afuera están pasando cosas difíciles en tu familia. Mira, yo pude haber dicho el día de hoy, no, pues no, no voy a dar esta capacitación. No, no, porque esto está pasando en mi familia, pero muchas veces tú ves a Iván Yamón y a Alex Morton, a muchos top líderes y tú David y Monite, incluso en un momento muy difícil de su carrera, hace como un año y medio o dos, cuando él se estaba divorciando. Y sabes que le dolía, te puedo asegurar que le dolía, pero él seguía al mil por ciento en su negocio. Y eso es este principio. Aprender a dirigirte a ti emocionalmente, que las emociones no te dominen. ¿Cuántas veces hay personas que una situación por no? A veces las situaciones tienes que verlas por fuera, no por dentro. Tienes que como como tranquilizarte y no tomar decisiones en el momento apresuradas. No, ya toda la fregada. No, ya me pasó esto. No, 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 tranquilo. Salte de tu misma situación y verla por fuera. No, nunca tomes decisiones en el momento. Aprende a dirigirte porque mira, no podemos realmente ser líderes de otras personas. Si no aprendemos primeramente a liderarnos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de la del trabajo, de la disciplina o qué distracciones va a haber. Pero cuando uno aprende a dirigirse, yo aprendido a dirigirme a mí misma y no importa si a veces ando desvelada, no importa si a veces como me sienta, no importa. Pero sabes una cosa, seguimos y hemos hecho esto realmente. Ahora sí que más allá de las emociones, porque yo aprendí algo. Si tú dejas que tus emociones te controlen, entonces siempre vas a estar tú quebrado. Una persona débil emocionalmente no puede llegar muy lejos. Créemelo, esa es la falla más grande que no se perdona realmente en el liderazgo. Si tú eres una persona muy emocional donde te pasa cualquier cosa y explotas, lloras, etcétera. Entonces, ese es donde tú más tienes que trabajar. Ok, número dos. Nunca le pidas a tu equipo hacer algo que tú no harías. Nunca le pidas ir a la gente a ir a donde tú no irías. Nunca le pidas que se comprometan a hacer algo que tú no harías. Chicos, es increíble que realmente haya personas que le dicen a su organización que hagan la recompra cuando ellos no están activos. ¿Sabes cuándo me ha faltado a mí una recompra? Nunca. Y no estoy hablando ahorita de que, ah, bueno, tú, Paloma, ya eres Chairman 100 y lo que ganas. Pero sabes una cosa, ese es el punto. Que cuando yo no era Chairman 100, cuando yo empecé en este negocio y andaba haciendo giras en México, giras que hacía en una troca, en una camioneta, con socios, donde a veces me llegó a pasar en Veracruz. No tenía dónde quedarme porque no traíamos dinero. Dormimos en la camioneta, comíamos lo que fuera, nos íbamos de Veracruz. Historia real, chicos. De Veracruz hasta Hermosillo, manejando. Yo llegaba y en el restaurante donde iba a ser el evento, yo me cambiaba porque no teníamos un hotel a donde llegáramos. Estos fueron mis inicios en ayer. Pero sabes una cosa, hoy me siento orgullosa, que le puedo decir a la gente con autoridad, siempre he estado activa. Y si yo puedo estar activa cuando no tenía dinero, yo le puedo decir a mi equipo que ellos también pueden activarse. Tú no tienes autoridad sobre lo que tú no estás haciendo en tu vida. Entonces, no le digas a la gente que hagan algo, muéstrales. La influencia está en que tú hagas las cosas y los demás te vean. ¿Quieres ganar autoridad? ¿Quieres ganar respeto? ¿Quieres ganar influencia? Porque eso es un líder. Un líder es un influencer. Si tú quieres ser líder, ocupa seguidores. No hay ningún líder sin seguidores. O sea, eso es parte del liderazgo. Pero la única manera es que las personas van a confiar en ti y te van a seguir. Es a través de que ellos están viendo tus acciones, tu congruencia. No que, ah, sino mi líder me dice que le dé con todo y él se desconecta, deja de contestar, es emocional, no inscribe gente. Ah, cierra tu rango. Te hago una pregunta. ¿Cuántos rangos personales de directos tú has cerrado en los últimos 90 días? ¿Cuánta gente directa tú has firmado mes tras mes en este año? Ahí está. Ahí está la clave. ¿Quieres ganar influencia? Muéstralo a tu equipo con hechos. Número tres. Cuando sientas una patada en el trasero, significa que estás adelante. Ser líder es presión. Ser líder es que vas a ser señalado porque estás al frente. Y cuando uno es como en una batalla, el capitán, el encargado, el líder, es el que va a sufrir más, obviamente, la responsabilidad. Porque lo que pase con el batallón va a ser la responsabilidad del líder. No podemos ser líderes sin estar en el blanco, sin estar en el spotlight, ¿no? Donde te ponen la luz. Entonces, muchas veces sí, cuando tú estás al frente, cuando tú eres líder, vas a recibir más presión que otras personas. Tú crees que cuando algo pasa con la compañía, ¿tú quién crees que recibe más esa crítica o esa presión? Pues obviamente los top líderes son los que más se hacen responsables. Sin embargo, es uno de los precios del liderazgo, es la crítica. Realmente, si nadie te está criticando, es que no estás haciendo nada. La otra vez a mí me mandaron un artículo que hablaba ahí del movimiento que tenemos y todo, y me lo mandó una socia y me decía, no, mira esto que le mandan a los prospectos. Y yo me sentí tan orgullosa, de verdad, dije, yes, no inventes, wow, qué cool. Que haya páginas en internet que se den el tiempo para investigarnos, para hablar de nosotros. Quiere decir que algo estamos haciendo, estamos dejando una marca, estamos haciendo ruido. Ok, cuando hay gente así, por ejemplo, a veces tus amigos se van a juntar y tú no vas a estar ahí. ¿Y sabes de quién van a hablar? Van a hablar de ti. Y van a decir, ay, sí, este ya se cree empresario, ay, este que no sé qué, ay, esos videos que sube, ja, 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 esos reels, esos videos, esas fotos ahí posando como disque millonario y se pone a hacer lives. ¿Sabes por qué lo sé? Porque a mí también me la aplicaban mis amigas, chicos, también así. Sí, hablan de mí, de que hay las fotos o los videos que subo y ¿sabes qué? Está bien, está bien eso, lo acepto, porque es parte de pagar el precio de la fama. Así es la fama. Ok, vas a tener haters también, familiares que te van a decir, ay, tú ya ni vienes a la reunión, ya, no te importa la familia, amigos que se van a burlar. De lo que tú haces, ¿sabes por qué? Porque ellos no lo hacen, porque ellos no se atreven. Vas a tener gente que va a decir, yo recuerdo una vez que fui al mundial y conocí allá dos amigos, acá en mi ciudad, muy buena onda. Pero todo el tiempo, todo el tiempo me hacían bullying de esto y me decían, ay, sí, que la pirámide, que no sé qué. Mira, no me importa, ¿sí me entiendes? O sea, es parte de... Y si te importa demasiado, porque yo sé que hay gente que aquí le importa demasiado la crítica. Lo sé porque en algún momento a mí también me hacía daño. Hasta que dije, ¿por qué voy a dejar que las opiniones y los sentimientos y los haters y toda esa energía afecte a mí? A ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo el bien? ¿Lo estoy haciendo con principios? Sé que estoy trabajando con algo que es verdad. Ok, chao. No voy a discutir. Es más, ni siquiera le presto atención. Y si quieres evitar la crítica, como dijo Aristóteles, no digas nada, no hagas nada y simplemente no seas nada. Ahí está la fórmula para evitar la crítica. Así que yo creo que aquí ninguno de ustedes está para no hacer nada. Así que simplemente get over it. Acostúmbrate. Número cuatro, no trabajes ni un solo día. Seguir tu pasión es la clave para encontrar tu potencial. Todos nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es sigue esa pasión que hay dentro de ti, porque cuando tú encuentras esa pasión, eso que tú sabes que dices, wow, estoy haciendo lo que vine a hacer este mundo. Yo cada vez que estoy aquí dando una capacitación, que doy un evento, que doy una presentación, que estoy haciendo, yo digo, es que esto es para lo que nací. Y de verdad, lo puedo hacer todo el día. Lo puedo hacer todo el día. Y es donde sabes que estás trabajando en tu pasión porque te fluye la energía, porque estás trabajando en algo que te gusta. Y un líder realmente necesita pasión. Tú no vas a ver a ningún líder porque un líder es aquella persona que inspira. Si vemos a un Martin Luther King, si vemos a un Mandela, si vemos una Madre Teresa, si vemos a cada uno de estos grandes líderes que han marcado la historia, ¿qué es lo que vemos en ellos? ¿Los veíamos así como que tenían que trabajar? No. Vemos que entregaron sus vidas para esa pasión, para ese propósito. Yo encontré que esta es una de las características. David está apasionado por este negocio. Ronaldo, ¿tú cómo lo ves a él en los entrenamientos? Apasionado. ¿Tú cómo ves a un Anderson? Apasionados. Le dan con todo. Se les pasa el tiempo haciendo el negocio. ¿Cómo ves a un Andrés, una Francis allá de Chile? Le dan con todo. ¿Cómo es una Berenice? ¿Cómo es un Misael? ¿Cómo ves a un Nico Castrignano? ¿Cómo ves a un José Miguel también imparable? ¿Cómo ves a un Pepe, a una Tania, a una Mary Suárez? O sea, le dan, le dan, le dan, trabajando, trabajando. No nos ves así como empleados, y perdón la palabra, pero no todos los empleados están apasionados. Y eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que te va a llevar a tus sueños. Eso es lo que te va a llevar al chairman. Porque mira, hoy de donde tú estás, en el punto A, ¿a dónde quieres ir? Hay un proceso que vas a pasar. Y yo no te puedo decir qué es lo que vas a pasar, porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Pero lo único que hoy te quiero decir es que sí lo puedes lograr. A veces yo sé que algunos se desesperan con su organización. ¿Quién de aquí se ha desesperado con su organización? Que dices, ah, es que mi red no le da con todo. Yo trabajo y le doy, y le doy, y le doy. ¿Sabes una cosa? Porque tú eres el líder. Es lo que tienes que entender. Es que no todos van a ser como nosotros. Yo no espero que toda mi organización sea como yo. Pero yo sí voy a hacerlo. Yo sí voy a ser excelente. Porque yo al final voy a atraer a líderes iguales que yo. No toda la gente que se firma conmigo. No toda la gente que se firma contigo va a ir por todo. En esta, como dicen, en la viña del Señor, hay de todo, chicos. Hay gente promedio, hay gente cómoda, hay gente más o menos. Pero tú que me estás escuchando aquí en esta conferencia, tú sí sé de los que le dan con todo. Tú sí sé de los apasionados. No dejes que la gente, no dejes que nadie te robe esa pasión. Porque yo te puedo decir que si tú estás apasionado por tu chairman, por tus sueños, por tu familia, por lo que quieras hacer, a donde te quieras ir a vivir, y tú agarras esa pasión, chicos, ¿sabes por qué seguimos aquí en este negocio? ¿Sabes por qué seguimos teniendo resultados? ¿Sabes por qué sigo trabajando? ¿Por qué le sigo dando con todo? Chicos, estoy metida hasta la cocina en este momento. Llevo arriba como de 110 personas nuevas inscritas directamente conmigo. Cada semana saco nuevos 600 o nuevos 1,000 directos. ¿Pero sabes por qué? Porque yo estoy apasionada. Y mi pasión va a hacer que más gente como yo entre a esta organización. Eso es lo que tú tienes que dejar de ver qué hacen otras personas en tu equipo. Deja de enfocarte en la gente de tu equipo y empieza a enfocarte en ti. Sí, aprende este principio que se lo he dicho tanto a los líderes. No puedes cambiar a la gente. Suéltala, por Dios. ¡Qué difícil! ¡Qué duro estar! Es que, ay, este líder, ay, este se apagó. Suelta a la gente. No cargues gente. Mira, imagínate que yo cargo una persona aquí, cargo otra persona acá. No voy a poder correr. Este negocio es para que uno corra, pero ¡chao! ¡chao! Yo le voy a dar con todo. Yo voy a ser el ejemplo. Yo me voy a dirigir a mí misma. Yo voy por gente nueva. Si ahorita tú tienes que renovar tu organización porque nadie está corriendo, renuévala. Pero no abandones tus sueños porque otras personas no están activas. Porque entonces tus sueños, tus metas y tu chairman va a depender de terceros. ¿Va a depender de otra gente en tu equipo? ¡Claro que no! Mi rango no depende de nadie. Mi rango depende de mí y depende de Dios. Y como Dios está a mi favor y Dios está a tu favor, porque su voluntad es que tú y yo tengamos éxito. Así que este es el momento para que agarres tu pasión. No dejes que nadie apague tu fuego. Tenemos que ser luz en este mundo. Tenemos que ser esas personas que contagiemos. Acuérdate cómo dabas el plan cuando iniciaste. Así tienes que darlo siempre. Que la gente te diga, mira, no sé por qué voy a entrar porque no le entiendo, pero entro por ti. La gente entra por ti y no entra porque entendió. Entra porque vio algo, vio en tu mirada. Le contagiaste algo en la presentación. Pregúntate. Te levantas cada día apasionado. Das planes apasionados. Das presentaciones apasionados. Estás viviendo cada día a tu máximo. Estás aprovechando cada día porque tú no sabes qué día. Puede ser el último día, chicos. Cada día tenemos que vivirlo al máximo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Pregúntate. Dios no lo quiera, pero el día que tú te vayas, es más, si cada uno de nosotros nos fuéramos ahorita, ¿qué recordaría la gente de ti? ¿Qué legado dejarías hasta ahorita? ¿Qué dirían las personas? Wow, fue un líder imparable. Wow, siempre daba lo mejor. Era excepcional. Era determinado. Siempre nos levantaba. Siempre daba los mejores entrenamientos. Siempre entregó lo mismo que sí. Chicos, vivamos de esa manera. En excelencia, mi gente. Número cinco. Entra a la zona y permanece ahí. ¿Cuál es esa zona? Define cuáles son tus fortalezas y no hagas tus debilidades. Tienes que hacer tan grandes tus fortalezas que tus debilidades no se noten. Mira, yo tengo debilidades. Les cuento un secreto. Tengo debilidades. Pero, ¿sabes qué? Uf, si te contara todas las debilidades que tengo. Y empezando por muchas cosas a veces en mi casa de que no cocino, no limpio, no hago muchas cosas. Pero, ¿sabes una cosa? Mi fortaleza, que es liderazgo, que es construir equipos, que es esta parte de network marketing, me he enfocado tanto, tanto, que esta fortaleza me ayuda a mis debilidades las otras. Te cuento un secreto. John Maxwell no sabe enviar ni un solo correo. Lo ha dicho en sus conferencias. No sabe manejar la computadora. No contesta correos. Dice, yo no sé hacer nada más, más que escribir y dar conferencias. ¡Guau! Pues eso lo hace también que le perdonamos sus debilidades. Entonces, chicos, deja de tratar de ser bueno en todo. Sé bueno en algo. Vuélvete mejor en algo. Agarra y define cuál es tu fortaleza. Por ejemplo, yo definí mi fortaleza en el network marketing. Eso no quiere decir que no voy a hacer los servicios. Eso no quiere decir que no voy a hacer la parte de lo que viene siendo la educación. Claro que sí, pero algo vas a tener más fuerte que otro. Y está bien, ¿cuál es tu fortaleza? Y desarrollala, perfeccionala, trabájala, trabájala. Todos los días tienes que escuchar algo que te ayude en esa fortaleza. Todos los días tienes que escuchar un entrenamiento. Todos los días hay que leer, hay que expander esa fortaleza. Todos los días la vas fortaleciendo, la vas desarrollando. Por ejemplo, si la tuya también dices, ok, el network marketing, voy a ir por mi chairman. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todos los días voy a invitar, todos los días voy a prospectar, todos los días voy a presentar. Y ¿sabes una cosa? Si te enfocas los próximos dos a tres años en desarrollar esas fortalezas, te vas a convertir en un duro de esta industria. Realmente, en esta compañía, en tres años, te puedes convertir en el próximo chairman 7. Piénsalo, que te caiga el 20. Tres años para ganar 100 mil dólares al mes, pero entrégate. No lo hagas mediocremente. Es increíble cómo hay veces personas que quieren grandes resultados, pero realmente no dan grandes cambios de sí, no dan grandes entregas. Este es el momento, chicos, para que en este año, en esta compañía, te metas solín, porque estamos a punto de ver el mayor crecimiento de IEM. Y ¿sabes una cosa? Tú puedes ser parte de ello. Vamos a ir por mil chairmans. Así que ponte a trabajar en esas fortalezas. Número seis. Para saber cómo le va al líder, mira a su gente. Los cinco factores principales de una excelente empresa son la gente, la gente, la gente, la gente y la gente. La gente es lo más importante. Si tú quieres saber cómo está el líder, entonces tienes que voltear a ver a su organización, porque la organización es el reflejo del líder. Así que lo que tenemos que, yo te decía, sé libre de la gente, no cargues con personas. Lo que sí tenemos que hacer es, nuestro trabajo es crecer a las personas. Tú a lo mejor dices, Paloma, ¿cómo yo puedo crecer a mi equipo? ¿Cómo puedo ayudarlos? Mira, mándales audios. Es algo que a mí me encanta, mandar audios y levantar a las personas. Tu palabra, las palabras son poderosas. Háblales, diles palabras de empoderamiento. Dales valor. Mira, esta iniciativa que hicimos aquí en Network Marketing Pro, fue una iniciativa de todos nosotros los chairmans. ¿Sabes? Fue una idea que nosotros tomamos porque dijimos, les vamos a dar valor a ustedes. Esto no es parte del sistema oficial, esto no es parte del sistema de Iván y Mónica. No, porque cada uno de nosotros podemos dar esos plus. ¿Qué plus le puedes dar a tu organización? ¿Qué plus le puedes dar a tu gente? ¿Qué les puedes? Ponles promociones, pero de desarrollo personal. ¿Vale? Entonces, las personas, chicos, enfoquémonos en crecer a la gente. ¿Cómo tú puedes también crecer a la gente? Ponlos en ambientes donde tengan proximidad. Cada vez que va a haber un evento, por ejemplo, se viene el evento con Alex Morton el primero de agosto. Ese evento, si tú vives en Guatemala, si tú vives en Colombia, si tú vives en cualquier parte donde tú estés, obviamente México, ese evento tú debes estar ahí. Y tú debes encargarte que vas a llevar por lo menos a 10 personas de tu equipo. O sea, porque ¿qué va a pasar? Si tú vas a los eventos y llevas personas, todos van a estar recibiendo el mismo entrenamiento, el mismo despertar. Ahí es donde se crea la unión. Siempre las mayores decisiones se toman en estos eventos porque es una experiencia que marca nuestra vida. Cada evento para mí me ha despertado porque estás ahí y tu nivel de conciencia se eleva porque cada vez, aunque sea la misma información, pero habla Bob Proctor de esto. Necesitamos, chicos, información repetitiva. ¿Sabes? Cuando tú estás escuchando esa información repetitiva. Yo, por ejemplo, sigo escuchando estos mismos entrenamientos de Bob Proctor. Es increíble, es lo mismo. A veces estamos esperando que nos digan algo diferente. No esperes algo diferente. Espera que tú sigas captando, sigas despertando, sigas viendo esta información. Entonces, cada vez que tú vas a un evento, tú creces. Tu mentalidad, tu mente se expande. Tu creencia se va al siguiente nivel. Ahora imagínate, si tú llevas a tu equipo, ¿qué está pasando? Estás formando líderes, estás formando guerreros. Si una persona va a un evento, tiene tres meses más de vida en el negocio, tres meses más para lograr su Platino 1000. Y si logra el Platino 1000, lo llevas a otro evento, ya estás formando una persona más sólida. Porque obviamente es mucho más difícil que un Platino 1000 se vaya, a que un Nivo se vaya, estamos de acuerdo, a que un cliente se vaya. Una persona con resultados, no digo que no se vayan, pero es más difícil, hay más probabilidad. Entonces, tu trabajo es ayudar a la gente a tener resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que trabajar de una forma inteligente, chicos. Y lo que más produce líderes, yo te lo puedo decir, lo que más produce líderes son los eventos, los retiros de liderazgo. ¿Ok? Si va a haber un próximo retiro, ahí tienes que estar. Va a haber un evento, ahí tienes que estar. Porque si tú no vas, volvemos al mismo principio. Tú, haz de cuenta, imagínate ahorita que tú tuvieras una organización de 500 personas y que esas 500 personas fueran como tú. Si tú en este momento no estás activo, tendrías a 500 personas inactivas. ¿Te serviría de algo? No. Que tú eres una persona que se pone excusas. Ahí se me hace increíble. O sea, ya cuando a mí me ponen la excusa de que no fui al evento por falta de dinero, yo digo, no es falta de dinero. Es falta de nivel de conciencia. Porque esa persona simplemente no tiene el nivel de conciencia para valorar y darse cuenta que por eso no tiene dinero. Y no, no lo culpo o no la culpo a esas personas. Simplemente es algo que a mí se me hace gacho. Porque digo, esas personas no se dan cuenta que por su falta de capacidad, por querer ahorrarse, cuando realmente eso es que hay una pobreza mental. Porque pobreza es cuando la gente no quiere invertir en sí mismo. Eso sí es pobreza. Entonces, su pobreza mental les dice, no tienes dinero. ¿Cómo va a ser un evento? Entonces, cuando tú estás realmente, tú sabes que una persona está preparada para el siguiente nivel. Es cuando una persona te dice, mira, Liat, no tengo dinero, pero lo voy a conseguir. Pero voy a estar en ese evento. Pero ya compré mi boleto. Ahí es donde dices, uy, ahí hay potencial. No hay manera de una persona va a crecer si no está yendo a este nivel de eventos. Entonces, se viene el próximo evento, equipo. Cada uno de ustedes tienes que asegurarte que vas a estar ahí si no has comprado tus boletos. De hecho, solamente quedan 300 boletos regulares. El 15, ¿qué día estamos hoy? Hoy estamos 13. En dos días van a subir a 250. Ahorita están en 200 y el 15 suben a 250 los regulares. Solo quedan 300 lugares. Así que, ¿quieres una estrategia de liderazgo? Lleva a tu gente este evento. Tú quieres que tu gente escuche un Alex Morton. Tú quieres que tu gente escuche a los Chairman's 25 que van a estar ahí como Christian Efraín, como Ronaldo, como todos los top leaders que van a estar ahí. Carolina, Alejandro Bloss. O sea, va a ser un evento de otro nivel, más los traders de HFX. Número 7. Y a ver, quiero ver cómo va la energía aquí en el chat. ¿Quién está tomando notas? ¿Quién está tomando notas de esta información? ¿Quién está aprendiendo al máximo? A ver, a ver, a ver, pongan un número uno aquí. Pongan un número uno aquí en el chat para todas las personas que están por aquí aprendiendo. A ver, vamos a abrir aquí de nuevo el chat. Y esa Marta, ¡ay, Marta! A mí la verdad, de lo que hablaba ahorita, ¿no? Justamente el caso, el ejemplo mejor que podemos poner aquí, ¿no? Aquí estaba Martita, Martita, este, te bendecimos. ¿Qué nivel de conciencia tienes como para decir que esto es una estafa? La verdad, a mí honestamente me da pena la gente como tú, Marta. Y a mí me vale madres. O sea, si me entiendes, si alguien publica aquí en este chat, por eso yo ni lo estaba viendo el chat. Ni me importa. Porque si alguien como Marta simplemente me habla de su falta de conocimiento. Y fíjate, te lo dije, la gente va a criticar, chicos. Así que todos vamos a desearle buena energía a Martita, Martita. Y creo que ya hasta se salió porque, mira, la gente con esa energía ni siquiera dura aquí. Así que, la verdad, a mí, como les digo, esa gente me da muchísima flojerita. Así que vamos por aquí a continuar. Número siete. Uf, este me encanta. No envíes a tus patos a la escuela de águilas. No envíes a tus patos a la escuela de águilas. El liderazgo es ubicar a las personas en el lugar correcto para que puedan ser exitosos. Mira, a veces, como te digo, queremos que todos sean chairmans, ¿verdad? Pero no todos son chairmans. Y no porque no se pueda, pero hay algunos que les faltan, que les faltan ahí, ¿no? Les falta agallas, carácter, ¿no? Y a veces nosotros ahí estamos como empujando a este líder que le faltan pelos para ser chango. Y a huevo queremos que se haga ese líder. Y no funciona así. Así que, chicos, algo que yo aprendí es que la ley del Pareto 80-20, el 80% de mi rango, de tu rango, viene del 20% de la organización. Y es como los hijos, dicen, los hijos no los vas a tratar a todos igual. A la red, a tus líderes, no los vas a tratar a todos igual. No les vas a dar el mismo tiempo, discúlpame. Pero si tú quieres más tiempo de tu líder, tienes que ganarte más tiempo. ¿Tú crees que Iván y Mónica con todo mundo se van a poner a hablar por teléfono, a hacer llamadas personales? No, porque no se puede, porque no hay suficiente tiempo. Lo más importante es que un líder tiene su tiempo. Entonces, yo, si ya sé que una persona, porque, mira, podemos decir mil cosas. Hay gente que te promete y te dice, no, sí, yo voy con todo, pero simplemente no lo ves. Y yo amo a la gente, amo a las personas. Ay, pero ¿dónde están esas águilas? A las águilas inviérteles tiempo. A las águilas trabaja con ellos. Con las águilas haz más llamadas. Y con la gente que todavía es pato o va a ser pato, ámalos, respétalos. Pero cuando tú tratas que un pato se haga águila, a ese pato lo vas a desconchinflar. ¿Por qué hay gente que a veces no entra? Mira, yo soy súper roja. O sea, ya ves del carácter de los colores. Yo soy rojísima a más no poder. Aunque mucha gente dice, no, pues tú eres bien espiritual. Y sí, no tiene nada que ver, ¿no? Muchas personas a veces me escriben eso. Y qué padre, ¿no? Pero yo soy súper roja. O sea, soy competitiva. Soy competitiva. No compito ya con nadie honestamente. Pero soy competitiva conmigo misma. Soy ambiciosa. Soy trabajadora más no poder porque soy muy ambiciosa. Y realmente, si me entiendes, siempre he sido así. Pero hay otras personas que son azules, que son ballenas, que son amor, solamente amor. Y están bien simplemente si solamente tienen la parte, pertenezco a algo, soy importante, apoyo. Hay gente que es feliz aportando, organizando. Líder, te ayudo. Yo organizo. Pero ellos no van por la ambición del chairman 100, por la ambición de los millones de dólares. Y sabes que está bien. El liderazgo es ubicar a las personas en el lugar correcto para que puedan ser exitosos. Así que si yo tengo a alguien que es azul y simplemente quiere ese amor, quiere esa fraternidad, excelente. Dáselo, pero ubica tus águilas y trabaja con esas águilas. Número 8, mantén tu mente en lo principal, mantén tu mente en lo principal. ¿Qué es lo principal? Tu enfoque. ¿Ok? ¿Dónde está tu enfoque? Tus metas. Mantén tu enfoque, chicos. Mira, distracciones siempre va a haber. Siempre va a existir algo. El momento perfecto nunca existe. Siempre va a haber algo en tu vida que si no es que la familia, si no es que esta cuestión y que pasó esto. Pero tú tienes que aprender a sobrellevar lo que pasa allá afuera y no desviarte. De verdad, hemos mantenido esto como una prioridad y por eso nos ha ido bien. Porque tratamos el negocio como lo que es un negocio que nos va a estar dando 250 mil dólares al mes. ¿Cómo tú ves este negocio? ¿Realmente ves este negocio como los 10 mil, como los 50 mil, como los 100 mil? Entonces, mantén tu enfoque en esa cuestión. ¿Ok? Así que el día de hoy, mi gente, el día de hoy vamos aquí a terminar con estos principios de liderazgo. Y recordarte que lo más importante en el liderazgo es aprende a dirigirte a ti. ¿Ok? Que no importa por qué batalla ahorita estés pasando, no importa en qué momento de tu vida tú estés, no importa que a lo mejor todo se vea allá afuera negro, pero el liderazgo también es empezar a ordenarte, ordénate a ti. El liderazgo también es tener un método de operación diario, es tener un orden en tu vida, un orden en tus horarios. Sabes, a veces yo sé que no es fácil, pero una vida realmente desordenada no te lleva muy lejos. Dice Bob Proctor que el orden es la primer ley del cielo. Entonces, hay que empezar a crear ese orden en nuestra vida, no en los demás. En, por ejemplo, el orden, en nuestra manera de comer. A veces no lo vemos tan importante, pero es súper importante. Porque también de ahí, si yo estoy bien como líder, si mi salud está bien, si mis horarios están bien. Sabes, a veces algunos líderes son súper desordenados y se acuestan a la hora que se les antoje y se levantan a la hora que se les antoje. Porque, chicos, eso no es liderazgo. El liderazgo te va a conllevar cambios. Tu equipo va a ser un reflejo. ¿Tú quieres atraer a los top líderes? Sabes una cosa, allá afuera, en Corea, en Japón, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en todo Centroamérica, Latinoamérica, en México, hay miles de personas que todavía no entran a esta compañía. Los líderes más grandes que más van a tener resultados, los Chairman 100, todavía ni siquiera han entrado en esta empresa. O sea, imagínate eso. Los próximos cinco años va a ser el momentum más grande de esta compañía. Recuerda lo que te estoy diciendo. Te puedo decir que ahorita apenas hemos aruñado un poquito del éxito de IEM. Chicos, si tú vieras hacia dónde nos dirigimos y el potencial de esta empresa. Y sabes una cosa, esa gente, esos líderes están buscando a quién seguir. Pero nadie puede seguir a alguien que no sabe hacia dónde va. Hoy yo te invito que con este liderazgo te des cuenta que la clave no es allá afuera con tu gente. La clave es contigo. Tienes que saber con exactitud hacia dónde vas. Y tienes que dejar de ser dependiente de alguien más. No estés dependiendo a que tu líder te levante el ánimo. Levántatelo tú. Sé tú persistente. Como te decía hoy, sé tú un líder apasionado. Ten persistencia. Ten consistencia. Consistencia. La consistencia es lo que te lleva al resultado. Prospectar todos los días. Hacer esas cosas aburridas que la gente. Es que cómo llegaste a Chairman 100. Es que cómo llegaste el día de hoy hasta donde estás. Un día fui una persona que era Ivo. Un día fue alguien en la industria que nadie me conocía. Un día tocaba puertas aquí en Ciudad Juárez. Imagínate, yo me iba del Paso, Texas, donde estoy ahorita, a Ciudad Juárez. Cruzaba la frontera en mi Stratus 2004, sin aire acondicionado. Y andaba a veces hasta en hospitales prospectando. Andaba en centros comerciales prospectando. Andaba en mi Facebook. Prospectaba pastores. Me acuerdo porque me dijeron, los pastores tienen mucha gente. Y yo dije, ajá, bueno, pues vamos a prospectar pastores. Y chistosamente hoy, uno, por ejemplo, la otra vez que invité al Pastor Héctor a una conferencia por ahí que tuvimos. Y este pastor que hoy es nuestro amigo, con el que oramos, etcétera. Lo conocí porque lo prospecté. Y muchos pastores en Ciudad Juárez, o sea, de verdad me conocen. Porque era, en ese entonces, pues me veía todavía así como más niña. Y luego chiquita, flaquita y así. Y llegaba, mira, de verdad. Yo me acuerdo que prospectaba a los pastores y les decía, oye, ¿dónde está tu iglesia? Y a veces eran iglesias así súper lejos. Porque yo honestamente no conocía muchos lugares de Juárez, más que donde yo había vivido. Que era como una zona bien, pero no conocía como las afueras con redes. Yo conocí todos, ciudades, lugares que nunca imaginaba. Llegaba a sus iglesias. Entraba y, ah, pues ahora ellos pensaban que era como otro proyecto. No, yo, no, mira, tengo a hablar de un proyecto, de esto y lo otro. Se me quedan viendo como que qué onda, ¿no? Pero ese era mi fuego. Esa era mi pasión, chicos. Consistencia, ¿sabes? Y la verdad que nada te va a parar. Nadie te va a parar. Si tú tienes esa hambre de éxito. Este negocio funciona. Este negocio es de gente. La red es de personas. No le huyas. Deja de huirle. Enfrenta las cosas. Muchos de ustedes no han empezado la red por huir de la crítica. Es que, ¿qué van a decir de mí? Por huir del ego. Porque muchas veces lo que le veo a la gente es que ese, el que dirán, se libre de eso. La red es algo increíble. La red es algo maravilloso. Te puedo decir que si tú haces y te haces chairman, vas a poder hacer lo que tú quieras en la vida. Vas a poder hacer cualquier otro negocio, chicos. Entonces, métete con todo. Aplica cada una de estas habilidades que has venido aprendiendo. Si te caes, te vas a caer. Aprende los errores. Perdónate a ti mismo. Pero sigue avanzando. Pégate con tu mentor. Yo quiero que ahorita tú le mandes un mensaje al que consideres que es tu mentor. Y que si tú has sido soberbio, si tú has sido egocentrista, se humilde y también aprende a pedir disculpas. También aprende a perdonar y a pedir perdón. Eso es importante porque es energético. Y dile a tu mentor, dile, hey, mentor, sorry, perdón si no he sido enseñable. Pero me voy a dejar enseñar. Voy a seguir tus pasos. Y sabes una cosa, muchas veces esperamos que el mentor nos diga qué hacer. Pero sabes una cosa, tus mentores que han estado aquí en cada una de estas conferencias, cada uno de nosotros, más que nada te enseñamos con nuestras acciones. Así que más allá que a veces nos pidas un consejo, ¿por qué no haces lo que nosotros hemos hecho? Y sabes qué es lo que nosotros hemos hecho. Siempre estamos aquí. No importando qué esté pasando en nuestra vida. Mira, siempre estamos aquí con ustedes, siempre estamos responsables, siempre estamos apasionados, siempre estamos dando el ejemplo, porque eso es el liderazgo. El liderazgo es responsabilidad. Así que mi gente, familia, vámonos con todo. Vámonos al siguiente nivel. Felicidades a todos los chairmans que participaron. Dale gracias a tu chairman. Terminamos hoy con broche de oro. Estos ocho días de network marketing. Nos vamos al siguiente nivel. Estoy de verdad emocionada, porque sé que en menos de 30 días te vamos a ver como nuevo mil, como nuevo dos mil, que este año te vamos a ver como nuevo cinco mil. Te vamos a ver como nuevo chairman. Sí se puede y te vamos a estar celebrando. Vamos con todo. Gracias. Gracias.